Mis queridos OUYITIS ¿Te vas a meter tantito? ¿Sí? Tantitito Te vamos a cuidar que no se moja el brazo, ¿ok? Así, felicidad en el agua Aunque no se te meta el brazo, estamos muy bien Ahora sí, felicidad Hazle así Pusitos Más Ahí están los hermanos que no se despegan Los hermanitos que siempre andan pegados jugando ¿Dónde están? Los hermanitos que siempre están jugando Que se aman y se odian y todo Cuidado con el brazo del toñito, ¿eh? ¡La calentita! ¡La calentita! Ahí voy Ahorita me meto con ustedes Luego las peleas, los juegos y ya A descansar Ahorita me meto con ustedes Ahorita me meto con ustedes Leo وías de no a lo followed Ahorita me meto con ustedes Ahorita me meto con usted Saoừa me meto con usted Ahorita me meto con usted P feather como la 폭o Ahorita me meto con usted Vamos a jugar un Warzone, un Fifita, vamos a estar descalzando. Si quieren, es nuestro amigo Poncho y un ADN, en el Warzone. Le vamos a meter el pecho a las balas, de modo, tocó, somos más o menos ahí del cotorreo del norte, entonces vamos a estar defendiéndolo, para todos los sensibles, todos los cristalitos, pues ya llegaron los del norte a hacer cotorreo en las casas de los famosos. Nada, no podemos pasar esta parte de Last of Us, ¿cómo se pasa? Se va a poner mamalón. Pero no vayan a dar nada en los juegos, ¿ok? Vamos a usar una mención de Toñito y Pochito, ya lo pusimos de policía, porque viene de Kiris, es una marca de pañales. Queda detenido. ¿Eh? ¿Quién queda detenido? Tú. Ah, sí, a ver, detenme. Ah, me acaba de detener, pero pum, pa' todo. ¡Pum, órale! ¡Quede libre! Eh, policía, este, no quiero que te vayas a ensuciar, te vayas muy bien, policía, eh. A lo mejor vas a ser policía de grande. Vamos a grabar con todos los juguetes, vamos a grabar, un comercial para ti, porque te Llegaron los pañales para que ya no te hagas pipí, te mojes todo. ¿Eres policía? Papá, ahí está la casita. Ahí está, ahorita la vamos a poner en esta casita para las ardillas. Aquí se sientan las ardillas y aquí la agarran. ¿Cuál es la historia? Yo voy a hacer. ¿Y luego tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a hacer la que... ¿La delincuente? La que cuida. ¿Y tú qué? Vamos, dame la mano. Y Tonito es el que cuida la cárcel. Ok. ¿Y tú, Puchito? Vamos, vamos, vamos. Ya. Y tú tienes que cuidar que no se escapen los ladrones. Ok. Ah, muy bien, Tonito. ¿Qué ejercicio? Bueno, vamos a hacer una mención de Kiris. Para Tonito es pañalitos. Muy bien, a ver. Ahí. Muy bien. Ahí la llevas, ¿no? 5. La ley de correspondencia. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Este es un principio extraordinario. Explica la mayor felicidad e infelicidad, el gran éxito y fracaso, la grandeza y la mezquindad en la vida. Solo piensa. Tu mundo exterior refleja tu mundo interior en todos los sentidos. A largo plazo, nada puede sucederte que no corresponda a algo dentro de ti. Si deseas mejorar algo en tu vida, empieza por cambiar los aspectos internos de tu mente. Tus relaciones, por ejemplo, siempre reflejan la clase de persona que eres en el interior. Tu actitud, tu salud y tus condiciones materiales son un reflejo de cómo piensas la mayor parte del tiempo. Esto es difícil de aceptar para la mayoría de las personas, pues piensan que los problemas en su vida son causados por otras personas y circunstancias. Incluso, si es un cambio positivo. Por eso, es tan importante el hecho de tener objetivos. Las metas te permiten controlar la dirección hacia donde quieres ir y te dan un sentido de poder y bienestar. Segunda conclusión. El cambio controlado conduce a un logro mayor que el incontrolado. Si trabajas todos los días para lograr tus objetivos más importantes, te sentirás mejor y vas a lograr mucho más, pues ejerces un mayor control. Tercer conclusión. Para tomar el control de tu vida, toma el control de tu mente. Tu capacidad para tener los pensamientos que deseas y para determinar tus objetivos es el punto de partida de toda felicidad y alto logro. Las personas exitosas y felices adquieren el hábito de pensar y hablar solo sobre las cosas que quieren. Las personas infructuosas se la pasan pensando y hablando sobre lo que no quieren. Debido a las leyes de las creencias, las expectativas, la atracción. Muchísimas gracias a Marcela y a Poncho. Muchísimas gracias por ese apoyo que hemos dejado nuestras pequeñas diferencias atrás y que ahora lo veo. Y les agradezco profundamente todo el apoyo que le están dando a Mario. Les mando un abrazo enorme.